Bueno chicos, voy a hacer un vídeo muy guapo, voy a subir ya el aviso a nivel 5 de maestría por fin, digo por fin porque sinceramente no me parece una mala alma, pero tiene unos desafíos que por ejemplo, que al ser un viejo el único que lo tiene, algunos desafíos no son muy justos para mí, para este mercenario, pero bueno, el caso es que me he quedado, me he quedado solo a una baja disparando desde la cadera, para conseguir este desafío, o sea que una baja, solo una desde la cadera, y bueno pues hacerme otra partida solo para esto, pero bueno no me importa, ya sé que sí o sí lo tengo Vale, como sabéis me gustan estos modos de ese contra 6, para subir ante el alma, porque en los demás modos de una sola vida pues no lo veo yo muy efectivo Venga, a ver quién es la fortuna Vale, vamos a ver, mira Perfecto, ya lo tengo, o sea, ya lo tengo, literalmente era eso, matar a uno desde la cadera Ya que estoy, a ver si puedo irme con el cuchillo, a ver si lo subo un poco el cuchillo Lo malo de esto, que claro, no puedo ir a lo loco, tengo que ir con cuidado, lo veis, es que esto es lo malo de estas almas Tío, esto es lo malo de estas almas, tío, que te matas yo sí ¿Sabes qué? Le van a dar por saco el cuchillo y me voy de mito con la piso, ¿vale? Así, pues ya aprovecho un poco Y más o menos voy a enseñar cómo se debería de jugar más o menos con este tipo de almas, ¿vale? Aunque sea duelista, pero así un arma de apoyo, pues voy a intentar eso, ¿vale? Eh, me han dado, míralo ¡Qué perra, tío, eh! Creo que cualquiera lo ve desde ahí, tío Cualquiera lo ve desde ahí Eso igualmente lo he mejorado a tope, por la emergencia Pero eso, no tengo pensado mucho utilizar ya el cuchillo en esta partida Ya la siguiente sí, porque ya es la única alma que me quedaría Vale, ahí he visto Vale, las tácticas de estas almas, pues eso Mantenernos detrás de los compañeros Eh, no movernos mucho por los mapas, ¿vale? A ver, nos moveremos, pero no para rosear Sino para eso, para cambiar de posición de zona ¿Veis? Mayormente, pues esto Estas almas son para esto, para dar apoyo Ahí Yo mayormente voy a estar mal como juego así Eh, como juego así Uy, pa, espera Epa Hay tres camiones aquí, tío Uy, menos mal ¿Veis? Yo nunca busco el enfrentamiento cercano con este arma Porque entonces yo estoy en desventaja Supuestamente este arma yo tengo la ventaja de lejos ¿Vale? Si me acerco, pues perdería esa ventaja Eso se merece ahí, tío Me echo ahí una tripe bajita Me echo una tripe baja ahí Ay, el fuego, tío La verdad que me mola Esas son de los mejores artefactos El fuego, ¿eh? A ver, esto lo he hecho como medida de práctica, ¿vale? Pero como veis, no le he rusheado con el Con el fusil Le he rusheado con el cuchillo Es lo más rápido Y aparte porque Si no lo hubiese rusheado con el cuchillo Seguramente si me lo hubiese acercado con el arma automática Entonces estaría jodido Entonces, pues eso Lo he hecho a una desesperada, ¿vale? Es que a esa distancia Yo sé que Tanto temprano me iba a venir a por mí ¿Vale? Con un arma automática O me iba a venir con un compañero O sea, entonces eso, ¿vale? Si tiene que hacerlo, pues Hace como eso Con el cuchillo Nunca acerque con el Con el fusil este Por eso lo he hecho, ¿vale? Tenía más posibilidad de matarlo con el cuchillo Que con este arma Es cosa mía o se me ha quedado ahí un poco lagueado Cerrada de Talon Me gusta que esté ahí Pero es que es muy pequeña, tío La han La han estopeado bastante, ¿eh? Con lo que era ese radar, tío En serio Y ahora ha fijado Para lo que ha quedado, ¿eh? Es ridículo, tío Es radio que tiene ahora El artefacto de Talon Buen artefacto La habilidad de Talon Con lo que era, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Que te he visto ¿Veis? Es lo que yo digo Es arriesgarse, ¿vale? Pero Para emergencia Vale Por cuchillo Si tenéis cuchillo, claro O Bate, bale, bale o katana Pero Nunca me voy a ver A mi gusear De una forma así A que se iba con este alma, tío Y bueno Eso lo he hecho también Porque sé que se nos iba a mover ahí Eh... No Porque si Hachis estaba en esa esquina Y no se había movido Imaginaos Hachis La araña A ver Me mora en parte A que no mate al enemigo Pero Es como yo pienso muchas veces Esto no lo he comentado Que Aunque no encuentre a nadie Para matar con la araña Pero ya De por sí Eh... Me sirve como una vista de ¿Cómo decirlo? Una vista de seguridad O sea que Puedo avanzar, ¿vale? Para saber si hay enemigo o no ¿Vale? Si hay enemigo Lo puedo intentar matar Y si no hay Pues sé que en esa zona No hay enemigo Ah, si mentir Es como una Tipo de cámara de seguridad No me explico bien No sé cómo explicarme ¿Vale? Ahí, ahí, ahí Ah, vale Lo he rematado Pensaba que lo había tumbado Joder, tío Aquí es la misma La vieja Ah, no Es la Phantom Pues para ti tengo algo Ahí sí, sí Se puede disparar En las piernas Porque Cochín está muy harto Pero no le voy a dar Pero ahí sí Es cierto que Se le puede disparar Por abajo, ¿eh? Tiene un hueco Muy enorme Que le puede dar Los tobillos Vale, vale, vale Ahí, tío Vale, ahí ¿Veis cómo yo Hago eso? Poco a poco No soy de eso Diría lo loco Con este arma, ¿vale? Mato a uno Me expuesto Y si ve que Voy seguro Pues voy seguro Pero nunca Como veis Nunca me veis Moverme mucho Por este mapa Lo loco Me muevo Como digo Pero Poco a poco ¿Vale? Porque después Mira lo que pasa ¿Eso que le da El escudo? No, ha sido el escudo Ya Es lo que digo, tío A esa distancia Con fuerza y asalto Pero no está mal Para que veáis No está mal Creo que era el 18 Terribos Si cumplimos bien El papel Del personaje Y sobre todo Del alma Que tenemos Las partidas Son más fáciles Son más fáciles Si sabemos Perfectamente Qué tipo de arma Estamos usando Y tiene una FK ahí Pues bueno Yo ya he subido Por fin Ya me he quitado El aviso del medio O sea Espera Ahí Número 5 Perfecto Ahora iré Por el cuchillo Y nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y es el consejo Que os doy Siempre Jugad A la forma Del arma Que tengáis ¿Vale? Nunca adaptéis De una forma Sino a la arma Que tengáis Adaptado A esa forma De jugar Y nada Dejad un buen like Nos vemos en el siguiente vídeo Y a pasarla bien